Un beso Un velero blanco en una botella Un velero preso en una cárcel de cristal Una nave quieta que está prisionera Un velero que quiere llegar al mar Y un día quiso navegar y navegar Y en un sueño se hizo al mar Un velero que quiere ir al mar Un velero para navegar Un velero que navegará por el mar Todo fue un sueño en un cristal Y nunca pudo navegar Pero para mí...